Seguimos tratando de llevar las mejoras al pueblo de la provincia, ¿no? El gobierno de la provincia lanzó varios planes, programas de abratamiento de costos para los milloneros, y dentro de eso, nosotros como Cámara de Comercio y convocado a través de la Confederación Económica Misionera, estamos tratando de ayudar en difundir y dar una mano a toda esta problemática en este momento de tan difícil situación económica. Primero se dio un tiempo determinado de unos meses, después luego se extendió, y bueno, el beneficio de que aquellas empresas o panaderías que adhieran tenían un beneficio también con la luz, ¿todo esto sigue igual? Sigue igual, van a tener un descuento hasta el 50% de la tarifa de luz a todo aquello que se adhieran, nosotros difundimos que tienen que traer hoy aquí en el Iturem la boleta de luz, una fotocopia simple nomás, no hace falta certificar nada por el estilo, solamente fotocopia simple, habilitación municipal y constancia de inscripción en la AFIP. Estas dos últimas deben constar la actividad de panadería. Bueno, Intendente, muy buenos días también. Iguazú que se sigue sumando y fue uno de los primeros municipios que los comerciantes han dicho sí. Sí, así es. Se trabaja en conjunto con la Confederación Económica de la Provincia Misiones, con la Cámara de Comercio aquí en Puerto Iguazú, a partir de la decisión del gobierno de la provincia de poner en vigencia para beneficio del pueblo misionero, de determinados programas y a la vez generar una dinámica y un trabajo de parte de determinados sectores, en este caso con los panaderos. Bueno, muy bien, es importante que se responda debido a la situación económica y es importante también el apoyo del gobernador que siga extendiendo este precio. No, totalmente, indudablemente que en estos últimos tiempos, debido a la inflación, debido al aumento del valor del dólar, se traerán lamentablemente algunos precios al bolsillo de la gente. De esta manera, algo tan importante en la mesa de cualquier ciudadano como es el pan, hace de que el gobernador tome esta decisión y esté acompañando, ¿no es cierto?, esta oportunidad para tal costo.